Me extraña la falta de memoria de mucha gente. Tenemos 20 años luchando para desaparecer estas figuras llamadas fideicomisos opacos. Les recomiendo leer... ...de fundar que demuestra cómo... ...el saqueo de los recursos públicos a través de los fideicomisos es una osadía imperdonable. Les invito a hacer los análisis de transparencia internacional, de transparencia mexicana, que en el 2018 entregaron el resultado de casi un billón de pesos en fideicomisos destinados a otros fines, menos para los que fueron creados por la ley. ¿Dónde están esas voces? Pues nosotros sí tenemos congruencia, nosotros sí tenemos memoria y estamos desapareciendo esas figuras opacas, ajenas a la transparencia y que sólo sirvieron para enriquecer a una élite del poder que por fin sacamos a punta de votos. La Constitución mexicana asigna a la Administración Pública Federal la facultad exclusiva del manejo de los recursos públicos. No se la da a los bancos. Los bancos tienen un comité en cada fideicomiso que decide el uso y el destino de estos recursos, no la Administración Pública, como lo marca la Constitución, menos aún los destinatarios de la ley. El comité del fideicomiso toma las decisiones, además con una flexibilidad inconmensurable. Y sí, son auditables, pero siempre argumentan el secreto bancario y 15 años van que no se les puede auditar por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Pueden invertir el dinero en el mercado financiero con fines especulativos, ganando ganancias importantísimas por intereses, pero esos intereses quedan fuera del control presupuestal y fuera de la cuenta pública. Hay 750 mil millones de pesos en 335 fideicomisos que se mantienen en la opacidad. Este dictamen aborda 70 mil millones, de los cuales en su enorme mayoría irán a sus destinatarios. Los que no son por fideicomisos que ya ni existen, que se les está pagando a los bancos para que administren fondos que ya ni siquiera reciben recursos por parte del erario. Al extinguirse la figura del fideicomiso, se adopta otra que verdaderamente asegure que los programas, los proyectos, los beneficiarios, las becas, sean quienes realmente y en forma directa, sin intermediarios de ninguna naturaleza, reciban los recursos que les asigna el presupuesto federal. la tecnocracia que gobernó durante muchos años fue pasando recursos de la tesorería a fideicomisos, fue privatizando los recursos públicos y depositándolos en figuras llamadas fideicomisos que son verdaderas cajas negras y se fueron haciendo leyes para justificar la actual privatización de los recursos públicos. Permítame un momento, diputada Padierna, para solicitar respetuosamente a las y los diputados, escuchen a la oradora y cualquier comentario que tengan, habrá turno para participar en la tribuna y hacerlo en la forma que amerita este recinto. Adelante, diputada Padierna. Los fideicomisos no son las mejores herramientas para una correcta administración de los recursos públicos. Tal vez lo fueron cuando había gobiernos corruptos. Ahora hay un presidente honesto y estamos desmantelando al viejo régimen y todas sus formas que inventaron para privatizar los recursos y apropiarse de ellos de manera ilegal. Los fideicomisos son figuras que generan enormes ganancias. Quiero decir por el tiempo, a los deportistas de alto rendimiento van a recibir todos sus recursos sin intermediarios. Las federaciones ya no se van a llevar la mayor parte de los recursos y se les entregará a los deportistas. El Fondo Metropolitano no va a desaparecer, mucho menos ahora que la economía lo requiere. Lo que desaparece es el comité financiero creado por estos desmemoriados y se crea un comité de la Secretaría de Hacienda, la Sedato y la Semarnat para con una correcta planeación. Permítame una vez más, diputada Padierna, respetuosamente, compañeras y compañeros, les solicito que sus expresiones las guarden in péctore en tanto pueden venir a la tribuna a manifestarlos. Adelante, por favor, diputada Padierna. El fideicomiso en salud que lo juntaron con su Seguro Popular era para financiar los negocios privados de un partido político que se sienta por allá y ahora irán a la Secretaría de Salud para que se atienda la situación de emergencia sanitaria que hay en el país. La industria energética... Presidenta. Compañeras y compañeros, esta presidencia solo cuenta con la ley, el reglamento y la voluntad de ustedes para que fluya la discusión y el debate en los mejores términos de respeto. Solicito, por favor, que si bien la ley y el reglamento están presentes, sea la voluntad la que norme su conducta en este debate tan importante que se está iniciando. ¿Tiene usted, diputada Padierna, el tiempo que le he otorgado a los otros oradores antes de solicitarles que concluyan su intervención? Se paró la privatización energética. Ya no se requieren todos los recursos que guardaron en estos fideicomisos para dárselos a sus cuates de la privatización. Lo mismo a los periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. Les digo con todas sus letras, seguirán recibiendo todos sus beneficios. Compañera Padierna, su tiempo no se ha votado. Ahora será la Secretaría de Gobernación sin aviadores, sin facturas falsas, sin nombres inventados, sin disfraces de periodistas. Estamos resguardando los recursos de la ciencia, de la tecnología, de la investigación. Quedarán a salvo bajo la administración de Conacyt. Ahora sí se acabaron los recursos de la opacidad. Su tiempo se ha votado. Termino, Presidenta, diciendo que ahora que hay un gobierno honesto y humanista, se encargará de que el recurso llegue realmente a los destinatarios. Estamos haciendo una profunda transformación del país que pasa, pero utiliza de manera eficiente y transparente el dinero que es del pueblo, de la élite que se fue, ya se fue y no volverá. Gracias. 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 Gracias.